¿Mito, fantasía, mentira o blasfemia? En Latinoamérica, cientos de personas han decidido adorar a la muerte, confiándole sus esperanzas y en algunos casos, pidiéndole actos de avaricia y venganza. Tenemos una cita el próximo viernes 5 de noviembre a las 7 de la noche. No te lo pierdas. ¿Mito, mentira y realidad? De la Santa Muerte, solo en Gaudium.